¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Kos y el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones para empezar con literatura japonesa. La cultura japonesa es como muy especial, para mí tiene una esencia que otro tipo de culturas no la tienen. Así que decidí traerles estas 5 recomendaciones que me parece que son inicios amenos hacia este mundo literario de la cultura japonesa y que realmente tienen como un buen puntapié para seguir con esta aventura, digamos. Hay un montón de libros realmente que me gustaría recomendarles de literatura japonesa. Ya en otra oportunidad hablé sobre literatura japonesa gatuna porque ya sabemos que todo el tema de los gatos está bien enlazado con lo que es en general la cultura asiática. Entonces, bueno, ese videito se los voy a estar dejando acá bajito porque hay varios libritos por ahí que les pueden llegar a interesar si son fans de los gatos y los libros. Y también, obvio, la cultura japonesa. Así que el día de hoy vengo a traerles 5 recomendaciones quizá más genéricas en cuanto a temática, pero que son muy agradables y muy amenos para empezar. Así que comencemos. El primer libro que tengo para recomendarles es La mujer de la falda violeta de Natsuko Imamura. Este es un librito que leí el año pasado, creo que a fines del año pasado. O no sé si lo leí a principio de año, no estoy muy segura porque ya tengo las fechas muy desordenadas en mi cabeza. Lo cierto es que es un librito que me gustó mucho y que trata sobre una mujer que por supuesto siempre lleva esta falda violeta, por eso se llama así. Y es una mujer muy particular, porque ella está todos los meses cambiando de trabajo. No porque ella no sea capaz de seguir con sus trabajos, sino porque simplemente los va dejando y tal. Entonces siempre va como en la búsqueda, todo le dura bastante poco. Entonces se mantiene lo suficiente como para resolver sus necesidades económicas y generales durante un tiempito y luego retoma algún trabajo y así. Es bastante cansador, o a mí por lo menos me estresa la cabeza pensar que tiene que elegir un trabajo diferente todo el tiempo, pero bueno. Ella igual va tranquila, se la ve de una apariencia muy serena. Y los chicos del barrio como que un poco que la ven y le tienen respeto y distancia, ¿no? Hasta que eventualmente se le acercan y la conocen un poco mejor. Este es un libro que la verdad a mí me sorprendió mucho por su final. El final me pareció una cosa que vos decís, ¿qué pasó acá, no? O sea, bastante extraño porque un poco se sale de la línea de lo que viene narrando inicialmente. Y bueno, nos da un giro totalmente inesperado. O por lo menos yo no me lo esperaba. Luego tenemos Ella y su gato, que este es un libro que leí ya también hace un tiempito. Es una historia de Makoto Shinkai y está escrita por Naruki Nagakawa. La verdad, amo esta portada con todo mi corazón, me parece preciosa. Y esta es una historia que nos va narrando sobre diferentes protagonistas, diferentes mujeres que van enfrentando tragedias distintas. Tragedias o situaciones de conflicto distintas, ¿no? Pero lo interesante es que van habiendo gatitos que van marcando esos fragmentos de sus vidas, ¿no? Y también vamos a estar viendo desde el punto de vista de estos gatitos, qué es lo que está sucediendo, cómo los encuentran, cómo se enlazan con otros gatos. Y también cómo se conectan unas historias con otras, porque es como una especie de novela coral. Así que, nada, realmente es una lectura que me parece muy amena y que es muy dulce también. Sobre todo, bueno, si les gusta el tema de los gatos, este es uno de los que recomendé. Vayan a ver ese videíto si quieren más literatura de Michis. Luego tenemos Hosuki, la librería de Mitsuko, que tiene esta portada hermosísima y es de Aki Shimasaki. Acá lo tenemos, también muy delgadito. Este es un libro que a mí me gustó mucho y que inicialmente compré porque pensaba que iba a girar más en torno a todo el tema de los libros, el amor por la literatura y tal, que si bien tiene una parte importante de eso, no es exactamente el foco. Esta es la historia de una mujer que vive con su hijo sordo, mudo y que, bueno, ella hace todo lo posible para sobrevivir, darle a lo mejor a su hijo. Pero ella tiene una librería que es antiquísima y que se especializa en libros de filosofía. Entonces ahí va a conocer un montón de gente interesante, un montón de gente que es súper intelectual y tal. Un día aparece una señora con su hija y de repente empieza a pegar buena onda primero con la mamá y después su hija empieza a pegar buena onda con la hija de esta dueña de la librería. Entonces, al principio esta mujer es como que se muestra un poco reticente con esta cuestión. Hay algo ahí que no le termina de cerrar, pero a fines de hacerle un bien a su hijo y que tenga una compañerita que lo entienda y que lo apoye, ella decide empezar a juntarse con esta señora que viene a preguntar por ciertos libros y tal. Realmente es una lectura que en principio parece como todo re light, re tranquila y cuando va llegando al final se pone súper conmovedora. De hecho, yo me quedé bastante impactada. Estoy como muy acostumbrada a que la literatura japonesa sea por lo general muy tranquila y que siempre mantenga como esa línea, ¿no? A mí me gusta mucho porque de repente leer esto en días tranquilos a mí es como que me acomoda bien el cerebro. Y cuando me encuentro con lecturas como esta, que al final tiene alto plot twist y que te revuelve un poco todas las ideas que tenía sobre la historia, bueno, me siento muy complacida también porque la verdad no me esperaba para nada el desenlace que tiene este librito. Realmente muy recomendado. Por lo general los libros que les estoy mostrando son cortos justamente para que ustedes no se sientan tampoco intimidados. Aunque, bueno, la verdad es que no hay nada que les pueda llegar a intimidar en todas estas lecturas. Todo lo que pueda llegar a ser algún tipo de referencia histórica o cultural o lo que sea, siempre suele tener notas. Sobre todo en uno de los libros que les voy a mostrar ahora que es así. Pero bueno, siento que si es eso lo que les intimida a este tipo de literatura, no se queden atrás porque realmente hay cosas que están buenísimas. Sobre todo descubrir la rica cultura que tiene Japón en tanto a gastronomía, en tanto a historia. Hay un montón de televisiones que realmente quedan en evidencia en estas lecturas. El siguiente libro es uno con el que empecé el año más o menos y que me hizo llorar bastante. No sé si... no, fue el segundo que me hizo llorar. El primero fue Marina de Carlos Ruiz Afón. Y el siguiente fue Tokio, Estación de Bueno de Yu Miri. Que es este librito acá, que es una edición muy bonita. Y que, bueno, este trata de un tema bastante especial que es el tema de los sin techo en Japón, ¿no? Y en principio entendemos como que esta es una historia de ficción con obviamente rasgos de la vida real. Y de situaciones reales que acontecen sobre todo en Tokio. Y bueno, acá lo que nos va a contar es justamente esa aglomeración que hay de sin techo en esta estación de Bueno. Y cómo es la vida de ellos, cómo tienen que andar sobreviviendo en carpas y lugares así durante ciertos periodos de tiempo. Porque después les piden que se vayan y los dejan un poco a su suerte. Entonces, esta es una lectura que, debo admitir, me sorprendió positivamente, por supuesto. Pero también me dejó bastante desconsolada. Digamos, estas son cosas que uno sabe que existen. Pero duelen muchísimo cuando uno se compenetra demasiado con la lectura. Y esto es lo que me pasó a mí. Y luego entendemos que Shumiri hizo toda una investigación de detrás para saber qué tal todo esto de la convivencia de los sin techo en Japón. Que se fue durante un tiempo. Que también tuvo que permanecer dentro de estos grupos para ver cómo lidiaban con el hecho de ser expulsados de sus propios, digamos, hogares. Para hacer actos y cosas como, bueno, limpiezas y todo eso. Entonces, la verdad es una lectura durísima. Así que no les recomiendo leer esto. Quizás están muy tristes. Pero más allá de eso, creo que es un libro que está muy bueno y concientiza un montón también. Ya por último tenemos un libro que a mí me gustó mucho y que me parece también muy ameno. Este es un libro que quizás no tienen un final como fuf, qué sorpresa. Pero a mí me hace bien al cerebrito y se trata de La Dependienta, que es un libro de Sayaka Murata. Sayaka Murata es una autora que a mí me gusta mucho y que en los últimos tiempos estuve leyendo bastante. Sobre todo sus cuentos, ¿no? Pero esta novelita es una novela también muy agradable sobre una mujer que quiere trabajar en una konbini. ¿Qué son estos supermercados japoneses que permanecen abiertos durante 24 horas? Están todo el tiempo disponibles por si querés comer algo, tomar algo, comprar algo así como de urgencia. Siempre están abiertos. Entonces ella quiere trabajar ahí, va trabajando por turnos. Sin embargo, ella le pone mucho de sí y es como un trabajo que a ella le agrada bastante. La gente en su entorno le vive preguntando por qué no se consigue una pareja, por qué no se consigue un laburo serio. Entonces ella realmente no entiende esta cuestión porque ella cree que su trabajo es serio y que de hecho le gustaría permanecer ahí siempre. Pero bueno, este es un libro que si bien no tiene un giro argumental impactante, tiene una crítica bastante pesada sobre lo que es los estándares japoneses, sobre el peso que se les pone a las mujeres en la sociedad japonesa con ciertos prejuicios. Realmente es una lectura en ese sentido que te vas a reflexionar muchísimo, no de lo que se espera que cumplan estas mujeres. Entonces, nada, realmente es una lectura muy agradable. A mí por lo menos me encantaba muchísimo ver cómo era su día a día en estas konbini. Entonces, nada, honestamente me parece que es una lectura ideal para empezar. Esas fueron mis recomendaciones. Espero que les gusten mucho. Obviamente, cuéntenme acá abajo si leyen alguno de estos libros o si tienen algún otro para recomendar que crean ideal para comenzar con literatura japonesa. Acá abajo les voy a estar dejando también mis plataformas de Patreon y Cafecito, donde tenemos Club de Lectura. En este momento estamos leyendo El Fugitivo de Stephen King. Los tengo por acá. Y también estamos leyendo Ringu, que es este libro tan icónico de literatura japonesa de terror. Lo cierto es que vamos a estar leyendo estos dos libritos por si se quieren sumar a esta lectura. Y también tienen videitos exclusivos, así que si quieren más contenido vayan ahí que les voy a estar dejando los links acá abajito. Gracias a todos por su apoyo. Si este video les gustó, denle manito arriba y suscríbanse a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.